A continuación te presentaré una partida espectacular donde habrá cuatro sacrificios de pieza, caos en el tablero y un remate fino pero a la vez demencial. Se enfrentan en el torneo de Interpolis de la ciudad de Tilburgo, Holanda, en el año 1989, el campeón del mundo reinante, el soviético Garry Kasparov, apodado el ogro de Bakú por su simpatía, no, en realidad porque es bastante pesado y odioso, ver sus piezas negras el joven gran maestro holandés Jeroen Piquet. Así es que ponte cómodo, ve por tu bebida y disfruta de lo que se viene en el tablero. Comencemos. Abre la partida Garry Kasparov con E4, apertura del peón de rey y Jeroen Piquet responde C5, defensa siciliana, avisando que quiere caos en el tablero. Caballo F3, sigue la partida, D6, D4, C4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3. Y ahora Piquet responde G6, planteando así la arriesgada variante dragón en la defensa siciliana. Una variante que se juega menos que la Neidorf, pero no porque sea mala, sino porque, como dije, es demasiado arriesgada. Sin embargo, para espíritus osados y valerosos, el dragón es una buena opción para jugar a ganar con negras. Sigue la partida con alfil E3, alfil G7, F3. Y con esto Kasparov plantea el ataque yugoslavo contra el dragón de las negras. La idea en muchos casos es jugar con dama D2, enroque y lanzar la avalancha de peones sobre el flanco de rey. Continúa la partida con caballo C6 por parte del holandés, el soviético dama D2, enroque, alfil C4. Y esto es lo que más se jugaba en la época y cuya idea es impedir la ruptura D5 por parte de las negras. Hoy en día vemos con mayor regularidad la jugada enroque. Seguido de D5, E por D5, caballo por D5, caballo por C6, B por C6, alfil D4, E5, alfil C5, llevando a un juego con menos piezas y por ende algo más abierto. Pero bueno, Kasparov juega alfil C4, Piquet alfil D7 y ahora H4. La idea de las blancas es sacrificar un peón en H5 a cambio de abrir la columna H para sí. Es importante mencionar que existen otras dos continuaciones para las blancas en lugar de este H4. Por ejemplo, enroque largo a lo que sigue torre C8, alfil B3, caballo E5, rey B1 e ideas de alfil H6 y buscar así eliminar al poderoso alfil fianquetado de las negras. Otra opción para las blancas es jugar G4 a lo que seguiría torre C8, alfil E2, caballo E5, enroque largo, caballo C4, alfil por C4, torre por C4, H4, sin miedo a lanzarse al cuello, del rey negro. Vemos estas variantes porque es importante aprender algo de teoría de aperturas y que nos puede llevar a jugar de mejor manera la primera fase del juego en nuestras propias partidas. Pero bueno, vayamos a lo que se jugó en la partida. H4, sigue esto con caballo E5, alfil B3, torre C8. Este es el plan típico de las negras tanto en el dragón como en la Neidorf. Jugar la torre por la columna semiabierta C y en ocasiones hasta sacrificar calidad en C3. Sigue la partida con enroque largo, caballo C4, tocando a la batería dama y alfil. Así es que única jugada razonable ahora es quebrarle las patas al caballo negro. Entonces alfil por C4, torre por C4. Y ahora H5, sacrificando un peón en H5 tal como anticipé. Piquet responde caballo por H5, G4, caballo F6. Vemos la apertura de la columna H a cambio de un peón. Alfil H6, una jugada algo dudosa porque permite un truco táctico sencillo a las negras, que es el toque sobre el caballo de D4 y ya verás por qué. Por ende, lo mejor era quitar al caballo de D4 con la jugada caballo de E2 y luego pensar en un alfil H6, por ejemplo. Pero bueno, se ha jugado la partida alfil H6 y ahora el truco. Caballo por E4. Las negras sacrifican su caballo tocando a la dama de más, pero porque tienen la idea de poder capturar el caballo enemigo en D4. Fíjate que tanto la torre en C4 como el alfil negro en G7 lo están haciendo. Entonces sigue la partida con dama E3. Torre por C3. Buena jugada de Piquet entregando la calidad. Casparo B por C3. Déjame decirte que dama por E4 sería mala debido a la respuesta alfil por H6 jaque y tras torre por H6 seguiría torre C4 y vendría luego un E5 seguido de un dama F6 y de esta manera la dama alcanzaría llegar a tiempo para defender a su enroque. Pero bueno, entonces Casparo hace la buena, B por C3. Las negras juegan caballo F6 quitando a su caballo de la amenaza del peón. Alfil por G7, rey por G7, torre H2, torre H8, caballo B3. Mencionar que dama H6 jaque no servía para nada porque luego de rey G8 no se ve cómo las negras podrían continuar el ataque. Así es que bueno, caballo B3, alfil C6, G5 tocando al caballo, caballo H5, F4 buscando la ruptura, F5. Sigue esto con torre E8, F5 y dama B6. El holandés desea cambiar damas para despotenciar la iniciativa blanca. Casparo por supuesto evita el alivio negro y responde caballo D4. Sigue esto con dama C5 y ahora torre E1 presionando sobre el peón retrasado de E7. Las negras por tanto ya tienen una debilidad. Alfil D7 y ahora dama F3, manteniendo la tensión en el centro y sobre todo sobre el punto de F5. Además hay una presión sobre el caballo en H5 que parece que está colgando y también por si fuera poco la dama toca al punto de B7. Una jugada bastante buena este dama F3 por parte del ogro de Bakú. Alfil C6 por parte de Piquet, dama E3, alfil D7, dama F3, alfil C6 y se ve como que Piquet busca las tablas, pero el ogro de Bakú con su ambición de siempre dice no o en ruso niet y juega dama F2 con idea de jugar por la columna H y además entrega el peón de C3 propio que hace el negro rey G8, evitando truquitos. Por ejemplo, si las negras capturaban en dama por C3, que no es para nada perdedora, bueno las blancas igual hubieran tenido el truco táctico torre por E7, que no es un sacrificio de torre en esencia, porque la pieza se recuperaría al instante tras torre por E7 y F6 jaque y seguiría la igualdad en el tablero. Pero bueno, rey G8 lo ha jugado por el holandés, el soviético torre E3 y ahora alfil D5 y esto es un error de Lloro en Piquet y es un error porque con esta jugada se tapa a la dama negra, la propia dama, la cual no podrá ahora defender su flanco de rey. Esto Casparo lo va a aprovechar. Torre por H5, que es un sacrificio que a las máquinas no les gusta, pero que en realidad tiene todo el sentido del mundo. En tanto y en cuanto destruye el enroque enemigo y permite un ataque feroz y voraz sobre el rey negro. Sigue la partida con G por H5, dama H4 y ahora dama C4. Un error grave del holandés. Sigue subestimando el violento ataque de su oponente. ¿Qué jugará acá? Bueno, alfil C6. ¿Para qué? Para permitirle a su dama llegar al auxilio del enroque y poder ayudar así de mejor manera a su rey. Pero sigue sin enterarse de lo que pasa en el tablero Piquet. Juega este dama C4 y ahora Casparo juega dama por H5, las negras dama F1 jaque, rey B2, E5 tocando al caballo y ahora dama H6 sacrificando al caballo y preparando un avance G6 que sería evidentemente mortal. Sigue esto con rey H8, G6, F por G6, F por G6 y torre E7 buscando defender por la séptima fila la amenaza de jaque mate de las blancas. Y bueno, ahora muchachos, les invito a poner en pausa el video y que encuentren la mejor jugada para las blancas. La jugada es... Torre F3. Una jugada maravillosa o como diría Leóncho García, maravillosa jugada que tapa a la dama negra en su misión de cubrir la entrada de la dama blanca a la casilla F8 con consecuencias letales. ¿Qué juega ahora Piquet? Dama C4 buscando entrar en A2 y además reforzando la defensa en G8. Pero esto ya es demasiado tarde para él. Kasparov simplemente juega dama F8 jaque y tras esto las negras abandonan la partida. La razón es que caerá la torre de E7 tras alfil G8 única. Dama por E7 y las negras no logran complicar luego de dama por A2 jaque porque tras rey C1 y dama A1 jaque simplemente vendría rey de dos y se acaba la persecución sobre el rey blanco y la red de mate sobre el rey negro. Se deja ver, ¿verdad? Torre H3 y bueno, el reventón sería máximo. ¿Qué partida más espectacular la que acabamos de presenciar? Donde hubo un sacrificio de caballo y tres sacrificios de torre. Todo lo cual solo genera disfrute y pasión por este juego llamado ajedrez o en inglés el chess. Pero bueno, ya ha visto la partida, vamos a saludar a las primeras personas en llegar al chat en nuestro último video estreno. Quienes fueron Miguel Millanao y Nostrosa, Benjamín Alexi Gómez, Arturo Jiménez. También tenemos ahí a nuestro amigo mexicano y narco además coreano y se dice en las malas lenguas que es un narcotraficante porque siempre está aportando al canal ahí con dinero fresco y corrupto. También tenemos a Héctor Mandacen, a Juano Kensington, a Carlos Andrés Sarmiento y a I'm Lion. Así es que un saludo para aquellos que son súper fieles y que por supuesto tienen la campana de notificaciones activada y aparecen siempre los primeros en el chat de los estrenos. Así es que si quieres saludos de este tipo activa la campana de notificaciones y mantente atento siempre a los directos y a los estrenos de este canal. Además quisiera mencionar a los que yo considero fueron los mejores comentarios del video anterior. Por ejemplo tenemos a Marco Testori que dice Humner sabrá leer papiros ya que Robert Humner el rival de Carpop en esa partida es doctor en papirología. Entonces dice Humner sabrá leer papiros pero pasó papelones frente a Carpop. Saludos Zico. También tenemos a Joshua Estrada que dice qué partida sacrificando sin miedo confiando en su iniciativa habla de Carpop. Cuántos nos hubieran tirado el caño esa ventaja. Cuántos no hubieran tirado el caño esa ventaja. Increíble. Impresionante. También tenemos a Armando Cienfuegos que nos dice tienes un gran olfato Zico para encontrar grandes partidas. Genial Anatoly Carpop la computadora humana. Y además quiero pay de limón que comenta el sacrificio del alfil dejó totalmente descolocado al doctor. Así es que comentarios súper ingeniosos no los puedo poner todos pero pongo los que yo estimo como los mejores. Hubo algunos que dijeron que gracias a estos videos han progresado que han logrado ganar campeonatos en su escuela en sus pueblos. Yo me siento muy pero que muy feliz con ello. Y finalmente agradecer a aquellos que se van haciendo miembros del canal que con un aporte monetario apoyan sea de manera mensual trimestral a veces hasta semestral y hay algunos que aún nos animan pero también lo pueden hacer de manera anual por un costo bastante bajo y que de esta manera apoyan al canal para que se puedan subir videos de manera frecuente y yo también poder costear todos los programas originales de grabación edición e emisión en directo incluso para que todo esto sea en la mejor calidad posible a nivel profesional. Así es que muchachos denle like al video, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, síganos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre también agradezco a aquellos que apoyan al canal con una donación y como ven al costado derecho aparecen ahí a modo de tributo siempre yo siendo muy agradecido por el apoyo incondicional. Un abrazo y se cuidan. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.